El Corazón El Corazón El Corazón He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo vi, como ayer lo vi ¿Quién será la que me quiera a mí? Porque ahora tú Ya no estás más en mi vida Te perdiste día a día Todo aquello resultó ser fugaz Ya no estás tú Si te fuiste con el tiempo Solo duraste un momento Devolviéndome mi amada soledad Mi amada soledad Hoy quiero ver Mi gente baila Y hasta la mañana no dejar de gritar Yo tengo fe Que siempre estaré Cantando con todos los que quieren la paz Yo sé que entenderás Nada nos cuesta creer Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me tome Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Que me tomen Que me tome Poquito a poco Poquito a poco Vaya mamá La, 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 la... La, 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 la...